¡Dios! 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 Pero me quedo... Pero bueno, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos al primer vídeo de este grandioso canal Poco que decir chavales ahora con la introducción pero en realidad ahí me encuentro con el señorito con el señorito Mike Instagram Instagram también Y chavales, estamos aquí en el primer vídeo del canal, poco que decir esto va a ser un canal de parkour, vlogs urbex, saltos al agua, un poco de todo, ¿vale? Un poco así fuera de la zona gaming, porque últimamente Youtube está lleno de youtubers que juegan a juegos y no, nosotros estamos aquí ¡Ellos están en su casa! Valga la redundancia de jugar a juegos Chicos, en el día de hoy me encuentro en una de las zonas más famosas de Córdoba que es Rampa Y bueno chicos, el día de hoy el plan es calentar aquí en Rampa y vamos a ir al jumping que es un parque de cámaras chicas de aquí de Córdoba Vamos a estar con el señorito Frank que luego lo presentaremos Vamos a estar haciendo mortales y cosas de esas y bueno, a ver qué pasa Así que... ¿Nos queremos poner el calentamiento? Sí Calentamiento Bueno chavales, para comenzar el calentamiento va a meter un backflip Fuerte, ¿eh? Bueno, después de terminar el backflip vamos a empezar a calentar por esta zonita de aquí que hay dos muritos y tal y vamos con ello fu... Pues chavales, concluido el calentamiento, vamos a ponernos a hacer cosas. Bueno, vamos a empezar ya con el entrenamiento, va a hacer Mike dos gatillas así, para empezar chill. Ahora vamos a empezar con algo más fuerte, vamos a empezar aquí haciendo pasavalia, gato, rompe, lo que queramos. Subida gato, prezi, brazo o splash, 180 la pared y terminando aquí con un reversillo, así un recorrido de fluidez. Le voy a dar primero Mike, así que dentro toma. Vale, después del reto que acabamos de hacer, quiero meter un recorrido que nunca he hecho, ¿vale? Que se trata de Longhi, a caer aquí y luego sacar rebote ahí a pinchar. No lo he hecho en mi vida, solo a Longhi. ¿Tú qué opinas? ¿Me sale o no? ¿Qué opinas? Vamos a intentarlo. Tres, dos, uno. ¿Para qué vivir? Tres, dos, tres, dos, tres. Me llamo de bombeo porque literalmente iba con tanta fuerza que he hecho así. Y he tirado defensiva y a la otra otra. Sí, sí, sí. Bueno chaval, después del reto que me he hecho, que la verdad le tenía bastante ganas. Desde que hubo aquí una RT en Córdoba que yo no pude hacerlo porque estaba lesionado. ¿Dentro toma? Ahí está Después de haber visto la toma de como me partí los pies Pues vi este reto aquí en el RT No pude porque estaba lesionado Y la verdad es que estoy bastante contento Ahora vamos a tirar para el jumping A hacer mortales Vamos a vernos con Fran y nos vemos allí Me parece increíble que ha sido Literalmente he venido aquí a las camas elásticas Porque iba a hacer un saltillo así rápido Y ha sido literal Darme la vuelta y ya había un niño chico arriba Chavales estamos aquí en el jumping El problema es que Si es pequeño está llenísimo entonces hay que tener cuidado Haciendo mortales Pero cuando se vaya ya leyendo la gente Cuando ya empieza a avanzar el día Cuando haya menos gente Vamos a grabar mientras vamos a estar haciendo así en cosillas Que no creo que las grabe Un poco más chavales Así que vamos saltando Y cuando venga Fran os lo presentaré Bueno chavales Situación Hemos llegado a cinco y media más o menos Hemos estado así entrenando un poco chill y tal Llevamos dos horas y media Se han ido las niñas pequeñas entre camillas Ahora que estoy más libre y tal Pues vamos a empezar ya con el entrenamiento No tan duro porque ya estamos un poquillo cansados Ahí controlando a las niñas y tal Pero bueno vamos con ello Empezamos con el entrenamiento No tan duro porque ya estamos en el entrenamiento No tan duro porque ya estamos en el entrenamiento Dejo su Instagram ahí Esta de modito está trabajando Una mascarilla chicos Una mascarilla Vamos ya con él Y si esto luego se relaja un poco de chicos Pues ahora también cosillas No tan duro porque ya estamos en el entrenamiento Bueno chavales no hemos podido grabar más cosas Estábamos ya reventados El parque lleno de niños pequeños y tal Y aquí mitad de una carretera Pues vamos a hacer la otra Si os ha gustado el vídeo dadle un like Suscribiros la verdad Porque no sé de qué será el siguiente vídeo Es que bueno voy a intentar subiendo un vídeo Pues no sé dos vídeos al mes y tal Depende de los planes que tenga Y nada chavales Un abrazo ¡Gracias!